El gobierno de la provincia de Córdoba otorga anualmente a la industria. Se trata de los premios a la industria en la edición, no quiero equivocarme, si es la 33 o la 35 del premio. Bueno, esa oportunidad se llevó a cabo en el Centro Cultural Córdoba el martes pasado. Y allí se entregaron una serie de premios a la trayectoria, al trabajo, al modelo más innovador, etc. Y entre esos premios se encontraba un premio que tiene que ver con los modelos asociativos, o sea, los modelos asociativos para el desarrollo regional. Y dentro de esta categoría, bueno, claro, un clúster es justamente una asociación de instituciones, empresas, ¿no es cierto? Y el clúster industrial agroalimentario de la provincia de Córdoba, que ya tiene varios años de creación, recibió el premio en este rubro. Para nosotros es importante porque, bueno, dentro de lo que se menciona, por las razones por las cuales se da el premio, aparece la cuestión esta de haber, uno de los ítems es el haber podido llevar adelante el primer seminario que se realizó aquí en la Universidad de Ruiz Huerta, fue organizado por la universidad. Y la universidad forma parte, ¿no es cierto?, de este clúster, desde hace aproximadamente un año, un año y medio. Así que para nosotros es muy interesante poder coparticipar y cooperar dentro del clúster y además estar coparticipando de una manera también en un logro del grupo.